buenísimo día feliz sabadete aquí estamos que se nos ha desbordado el mar increíble cómo está la cosita hoy de variedad calidad y muchísimas cositas para seguir celebrando con la familia el día de los pepes y las pepas por eso nos ponemos las pilas para que no falte de nada pedazos de cigalones que tenemos y que deciros de esas gambas gordos mariquito muy bueno de almejita de carril de mellón francés búzano guau ahí están las conchas finas dando los buenos días unas coquillitas fantásticas ni ya unas cabezas el rap es súper estupenda colita navaja zamburiña rabiosa unos calamares súper estupendo unas ideas chiquititas hoy boquerones gordos boqueroncito plata unos ureles gordos más medianos y otros de gordo más gordos una bacalailla estupenda el salmón fantástico y hoy bueno otro hemos traído hasta un rojo que tenemos el niño que estamos espabilados pendientes para que no nos falte detalles las pijotitas los sarmonetitos la meluza el corte filete meluza pintar roja dorada alubina hay que me falta el aire y las caballitas fantásticas o sea que creo que tenemos una mesa súper estupenda voy a la otra pasada para los despistados que hemos ocultado los ojos pegados que están más pendientes tomándote el cafelito que mirando esto y al lío